Música Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase Mariana del día Y la frase Mariana para el día de hoy nos la regala San Alfonso María de Ligorio. Nos dice, si no quieres verte anegado por la tempestad, mira a la estrella y llama en tu ayuda a María. Con esta frase de San Alfonso María de Ligorio, amante grandísimo de María Santísima, les damos una cordial bienvenida a este programa junto a ti. Como siempre, el saludo muy especial a todos nuestros amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad del Cusco, de la ciudad de Arequipa, y a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com y en nuestra opción de YouTube, NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo Paola Hidalgo y un servidor Henry Moreno. Paolita, un cordial saludo. Hola, un cordial saludo a todos, pues muy contenta de estar aquí en el Junto a Ti y sobre todo que hoy es primer viernes de mes, un viernes más en nuestras vidas, una oportunidad más, pues para darle gracias al Señor, pero sobre todo pues cumplir con esa promesa que el Señor nos tiene en esas doce promesas y que esta es la número doce, de comulgar, confesarme, comulgar y ofrecer esa comunión reparadora por el Sagrado Corazón de Jesús. Así es, queridos amigos, pues hoy vamos a estar también como todos los primeros viernes de mes diciéndoles cuáles son esas doce promesas. Luego vamos a entrar con nuestra sección del Santo del Día, una pausa y llegaremos a nuestra sección central. Así que, ¿por qué no empezamos de lleno para que nos queden fijas en el corazón y en la mente esas doce promesas que ha hecho el corazón de Jesús a todos sus devotos que practiquen nueve primeros viernes de mes seguidos comulgando, confesándose, ya sea una semana antes o una semana después y ofreciendo la comunión en reparación por las ofensas que se hacen continuamente, que hacemos continuamente, al corazón divino de Jesús. La primera promesa es, les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida. La segunda, estableceré la paz en sus hogares. La tercera, los consolaré en todas sus aflicciones. La cuarta, seré su refugio en vida y sobre todo en la muerte. La quinta, bendeciré grandemente todas sus empresas. La sexta, los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de mi misericordia. La séptima, las almas tibias crecerán en fervor. La octava, las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. La novena, bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto mi corazón y sea honrado. La décima, daré a los sacerdotes el don de tocar a los corazones más empedernidos. La décimo primera, los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y de él nunca serán borrados. Y la última, la decimosegunda, nueve primeros viernes de mes. Yo les prometo en el exceso de mi infinita misericordia, de mi corazón, que mi amor todopoderoso le concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento. 12 importantes promesas que hoy podemos ganar siendo primer viernes de mes. Primera sección del día, el santo del día. Una pausa y ya regresamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 6 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Bruno. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. A los 27 años era ya director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro papa urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo. A la muerte del arzobispo le ofrecieron su cargo a Bruno, pero él no lo quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. Dicen que por aquel tiempo oyó Bruno una narración que le impresionó muchísimo. Le contaron que un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero que en la vida privada no era nada santo. Cuando le estaban celebrando su funeral, habló tres veces. La primera dijo, he sido juzgado. La segunda, he sido hallado culpable. La tercera, he sido condenado. Y decían que las gentes se habían asustado muchísimo y habían huido de él y que el cadáver había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia en un sitio bien alejado de todos. Se fue de monje al monasterio de San Roberto en Molesmes, pero luego sintió que aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo lo que él deseaba era un silencio total y un apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que siete estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente llegaron Bruno y seis compañeros a pedirle que les señalara un sitio muy apartado para ellos dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos los que había visto en sueños y los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de Cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento, silencio perpetuo, levantarse a medianoche a rezar por más de una hora, a las 5 y 30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora, todo en coro, lo mismo a mediodía y al atardecer, nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente una vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio o a las labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegarán a un alto grado de santidad. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual de joven había sido discípulo de Bruno y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo, lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Varios de sus monjes se fueron a acompañarlo a Roma y entonces el conde Rogelio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande, murió el 6 de octubre de 1101 dejando en la tierra, como recuerdo, una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. San Bruno, queridos amigos, en nuestro santo para el día de hoy. San Bruno, queridos amigos, en nuestro santo para el día de hoy. San Bruno, queridos amigos, en nuestro santo para el día de hoy. San Bruno, queridos amigos, en nuestro santo para el día de hoy. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. La iglesia que te espera, bendicida todo se enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. Bien, queridos amigos, dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, con las Epístolas del Corazón. Epístolas del Corazón, que son correspondencias, cartas, que generalmente los santos han tenido con otros santos o con almas que han dirigido, y que en ellas podemos encontrar una gran doctrina para aumentar nuestra fe, para profundizar en la devoción a nuestro Señor, a profundizar en la fe y, por qué no decirlo también, en la devoción al Corazón de Jesús. Hoy tenemos una epístola muy importante y tú nos vas a decir cuál es. Bueno, pues sobre todo también comentar que estamos eligiendo cartas o epístolas donde, digamos, el corazón de los santos como que se derrama. No son, pues digo, no son las que estamos eligiendo, no son cartas muy teológicas, muy esquemáticas, que hablen como de temas muy filosóficos, sino sobre todo ver el corazón, como el corazón abierto del santo a otro santo, como tú decías, a una dirigida. Pues hoy hemos encontrado, o queremos compartir con ustedes, una carta de San Jerónimo, el gran santo del siglo IV, más o menos, el santo que tradujo la Biblia, ¿no?, del hebreo al latín, que se le llama la Vulgata. Y, pues, tengo conmigo este libro, yo creo que es muy poco conocido, pero se llama Santa Paula, aquí lo tengo. De Lagrange, el autor. Escrito por Monseñor Lagrange, francés. Y, pues, un poco es la vida de Santa Paula, pero como la vida de Santa Paula y San Jerónimo, pues, como que se vieron y sus vidas jamás se separaron, ¿ya? San Jerónimo, sacerdote y Santa Paula, pues, fue una mamá, una esposa, pero que quedó con cuatro hijos o cinco hijos. Su esposo murió como a los 16 años de casada. Y, pues, digamos que este fue el gran golpe de, pues, sí, de nuestro Señor a Santa Paula, un golpe muy, muy, muy duro. Pero que el Señor forjaría en esta mujer, pues, una gran, gran santa. Santa Paula tuvo, pues, la carta, más o menos, que vamos a comentar hoy. Es la carta de San Jerónimo a Santa Paula, pero sobre la muerte de Blesila. ¿Quién es Blesila? Blesila fue la primera hija de Santa Paula. Su segunda hija se llamaba Paulina. Ella se casó. La tercera es muy importante, esta hija Santa Paula, porque se llamaba Eustoquio. Suena a varón, pero así era. Aunque a veces uno la puede encontrar como Eustoquia. Pero digamos que Eustoquio fue como la primera virgen de Roma. Estamos hablando de, no lo sé, ubicaba geográficamente, pero estamos hablando del siglo IV en Roma. Paula es romana, sus hijas son romanas, pero San Jerónimo llega del desierto, ha pasado diez años en el desierto. Y hay que tener en cuenta que en Roma hay una familia muy importante, vamos a decir una casta. Es una casta. De habitantes romanos que se llaman los Patricios. Y Paula pertenece a esta casta y pertenece por un lado a los Patricios y por el otro, ahora no me acuerdo cuál es la otra. Los Escipiones. Los Escipiones, que son dos de las castas romanas en su momento más importantes. No, Los Escipiones es griega. Es griego, es verdad. Sí, porque Paula tiene como sangre griega y sangre romana, pero de la mejor casta. Tenía lo mejor de esas dos culturas. Lo mejor. Y entonces estamos en esta situación de una mujer, pues, vamos a decirlo de alcurnia, de la nobleza romana. Demasiada nobleza, o sea, de lo mejor asilo. La crema innata de Roma era Paula y sus hijas. Y hay que tener en cuenta, para que no lo perdamos de vista, San Jerónimo es como o va a ser su director espiritual. Por eso van a mantener una correspondencia muy importante entre este padre espiritual y esta hija espiritual, San Jerónimo y Santa Paula. Sí, un poco para terminar el preámbulo de la carta, pues, ella tiene también a otra hija que se llama Rufina y a otro, a un niño. Sí tiene un único varón, pero ahorita no recuerdo su nombre. Y, bueno, pues, como madre y también como cristiana, porque ella es muy ferviente, es una muy ferviente, pero ese fervor aumenta cuando Paula y Jerónimo se conocen. Y, pues, obviamente, San Jerónimo toma el alma de Paula y prácticamente es un trampolín a la santidad. Hay que tener en cuenta que la hija Blesila, al principio, pues, no estaba tan allegada a la fe como lo estaba Eustoquio. Eustoquio fue como un don, esa hija que Dios le regaló y que desde muy tierna edad seguía los pasos de su madre y estaba con ella todo el tiempo. Pero Blesila no tanto. Blesila llega a casarse, ya Paula no lo va a decir, y va a ser un camino hasta que finalmente llegue a la fe y van a suceder unos hechos que van a ser el origen de la carta del día de hoy. Sí, quiero un poco perfilar cómo era Blesila, su primera hija, y que después muere, muere a temprana edad, y ahí es donde, pues, esa es la carta que queremos comentar. Pero quiero hacer como un énfasis un poco en el carácter de ella. Dice en este libro, que se lo recomiendo, ¿verdad? No creo que se consiga, pero si alguien quiere que se lo fotocopiemos, no sé, por un PDF se lo podemos enviar. Dice, la mayor es la mejor dotada. Blesila seguía teniendo una salud delicada, un alma ardiente, un espíritu vivo, brillante, encantador, de una penetración extraordinaria que sorprendía a San Jerónimo. Entonces, podemos decir que Blesila era más o menos como la hija mundana, la hija mundana, la mayor, la de los placeres de la vida. Pero tenía una inteligencia maravillosa, tanto que aprendió a hablar el hebreo y el griego perfectamente. Y dice San Jerónimo que cuando ella cambiaba de una lengua a la otra, no se notaba como un dejo de que era romana. Si hablaba griego, parecía una griega. Si hablaba hebreo, parecía una judía. Sí, entonces era muy, muy inteligente. Tenía un carácter amable, animado, inclinado al placer. En una palabra, todas estas preciosas y peligrosas cualidades que permiten esperarlo y temerlo todo. Ella se casa a una edad temprana, pero queda viuda a los siete meses de casada. Entonces, también se empieza como a formar en Roma grupos de mujeres o que ya, por ejemplo, a ejemplo de Ustokio, quieren seguir el camino de la virginidad y se empiezan a formar los primeros monasterios de vírgenes en Roma. Pero también empieza a formarse como casas o digamos grupos de oración, por así decirlo, de jóvenes viudas o esposas viudas que han quedado viudas y que realmente quieren entregar su castidad a Cristo, que ya no están pensando en unas en unas segundas nupcias, que es bien. Eso es lo que yo quería decir. Ellas decidieron, ellas decidieron por amor a Cristo ofrecer su castidad a él. Fíjense, queridos amigos, que se presentan aquí como dos vías y además dos vías, por supuesto, una más laudable que la otra. Está el caso de las viudas que tienen el derecho de volver a casarse porque su marido ha muerto y que siguen viviendo su dignidad y siendo unas damas de pronto muy correctas en Roma. No vamos a hablar de las que estaban disolutas, de las que se dejaban de llevar de la tendencia, sino de aquellas que querían vivir la virtud, pero eran viudas y se volvían a casar. Pero además estaba surgiendo esta casta de viudas que también en la tradición se les nombra como vírgenes porque son viudas finalmente que han decidido ofrecer su castidad totalmente a Dios después de que un marido ha muerto. Y es el caso de lo que se está formando en Roma. Y Blesila está en medio de este ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder con Blesila? Bueno, pues siguiendo un poco, dice aquí que oraba muy poquito Blesila y pasaba horas enteras delante del espejo, ocupada en acicalarse, rodeada de sus esclavas, estamos diciendo que era una niña de la nobleza, que disponían artísticamente sus cabellos. El más blando lecho resultaba duro para su delicadeza. Las reuniones y las diversiones eran siempre su pasión. Esta era Blesila en el momento en que San Jerónimo la empezó a dirigir. San Jerónimo conoce a Blesila más o menos cuando ella tiene unos 17 años y duró dos años San Jerónimo, como hablando con ella, y es San Jerónimo quien logra que Blesila se convierta. Sobra decir que la correspondencia que mantendría su madre Paula con San Jerónimo, que era su maestro espiritual, tenía que ser bastante contundente y San Jerónimo por supuesto orando muchísimo por la conversión de esta hija mayor de Paula. Ya sabemos que Ustokio la menor estaba ahí al lado de la madre siguiendo sus pasos. Ya, Blesila se convierte y pasa como un hecho significativo. Apenas Blesila se convierte, menos a los 19 años, le da una fiebre de 30 días. Entonces, de alguna manera San Jerónimo interpreta esa fiebre como que ella está botando, está tirando. Todo el mundo. Todo el mundo, toda esa miseria la está botando y empieza a ir a casa de una casta viuda llamada Marcela y que ella como que está reuniendo las vírgenes y también las esposas viudas y empiezan a ir con Eustokio y Blesila como a esta casa. ¿A qué van? Primero, hacer muchísima oración, hacer mucha penitencia, especialmente ayunos. Y a ejercer la caridad. Y otra cosa muy importante, ya teniendo a San Jerónimo que estaba en Roma, a interpretar y a leer muchísimo las escrituras. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo creo que las dirigidas de San Jerónimo, digamos que el sello San Jerónimo en ellas son las sagradas escrituras, porque aparte de que San Jerónimo las estaba traduciendo, es que tenía el don de sabiduría pleno y total, el de ciencia, el de entendimiento para interpretar las sagradas escrituras. Entonces, estas mujeres como que chuparon todo esto y si, digamos, de sus pasatiempos favoritos era leer las sagradas escrituras. Es importante recalcar que esa lectura de las sagradas escrituras no se quedaba solamente en una parte teórica, sino que ellas después salían a asistir a enfermos, a ejercer la caridad, arrodilladas muchas veces ante los enfermos, veían a el Cristo sufriente y los atendían de una manera ejemplar a tal punto que muchas con sus herencias iban entregándolo todo por el ejercicio de la caridad. Que por sí fue lo que hizo Paula. Paula era millonaria, como diríamos hoy, multimillonaria, pero ella poco a poco, siguiendo el ejemplo de la pobreza de Cristo, pues también fue despojándose de todas sus riquezas. Bueno, todo esto parece un camino de rosas en la vida de la fe. Se convirtió Blesila. Cantaba salmos, se despertaba una de la mañana a cantar salmos. La que era del mundo. La que era del mundo. Y pasaron cuatro meses, creo que ya se convirtió en julio, pero llegó noviembre, Blesila, como dijimos al comienzo, tenía una salud delicada, cayó enferma, cayó en cama con unas fiebres terribles y se murió. Y ahí es donde uno dice... Se murió. Cuatro meses. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo Dios permite la conversión de una mujer que estaba en el mundo? ¿Cómo la trae a la vida de la fe y a los cuatro meses sucede que se muere? Eso es un hecho que, visto de Texas para abajo, o visto muy humanamente, podría derrocar a cualquiera de la fe. ¿Qué podría pensar Paula? Señor, mi hija, la cual he orado, de la cual ha orado mi maestro Jerónimo, la cual nos ha costado tantas oraciones y tantos sufrimientos, cuando la traemos a la fe, ¿cómo así que se muere? Pues esta carta nos va a decir qué es lo que pasa con este hecho. Sí, yo cuando leí esta carta realmente me emocioné muchísimo. Muchísimo porque les debo confesar que me encanta la pintura. Y me gusta mucho la pintura del Renacimiento. Y sobre todo en la pintura del Renacimiento se pintan a los santos muchísimo. Y se pinta también, especialmente, los santos del desierto. Ya, entonces, un poco cuando uno ve esas pinturas de los santos del desierto, uno ve unos hombres envejecidos. Macilentos. Macilentos, ojerosos, delgadísimos por tantos ayunos. La calavera ahí al lado, como que uno dice, esa santidad realmente jamás era mía. Yo jamás podré ser así de austera como veo a esos santos. Digamos que, en mi caso, me penetran mucho las imágenes, ¿no? Y me gusta mucho la pintura. Y bueno, como que estaba acostumbrada a ver este tipo de santos del desierto, así todos, ¡wow! Pero cuando yo leo un poco este libro de Santa Paula y conozco a San Jerónimo, y veo la docilidad de este requetesantazo al lado de esta mujer y que el hombre hace todo lo que esta mujer le pide, ya después hablaremos que es todo lo que ella le pide, pero yo quedo fascinada de la humildad del hombre que tradujo las Sagradas Escrituras del Hebreo al Latín y de cómo tiene de verdad una sensibilidad exquisita, una sensibilidad que no me esperaba encontrar de un santo del desierto, porque uno cree que todo es lático, ayuno, lo que ves un poco en la pintura, pero la carta va a desentrañar ese corazón. Metámonos con la carta, porque yo creo que ya más de uno está muy atento a ver... Muy atento y como queriendo saber de qué se trata la carta. Pues, un poco la carta dice que toda la carta está escrita con lágrimas. Otra cosa también para que ustedes sepan, ¿qué pasó con Santa Paula? Se le murió su hija, se le murió la primogénita, pues Santa Paula lloró de esa niña que no les puedo decir. Entonces, un poco también lo que queremos hacer con las epístolas del corazón es ir al corazón de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, que capaz haya uno que haya perdido un hijo, alguien, una madre, que haya perdido una hija, que tenga esa carga todavía, que tenga esa carga, esa opresión en el pecho, y aquí el santo lo que se encarga es de dar un consuelo totalmente cristiano y un consuelo que te lleva a Cristo. Entonces, está dedicada para todas aquellas personas que han perdido un ser querido, especialmente las madres que han perdido un hijo o una hija. Pues, San Jerónimo dice, escribo esta carta, ha negado en lágrimas. Y bueno, ¿qué pasó con la Roma pagana? Se murió Blesila, la Roma pagana, obviamente, el chisme. La niña se murió porque ayunaba mucho, porque su mamá le obligaba a ayunar mucho. Entonces, a Santa Paula le achacan muchísimo, que prácticamente la mamá la mató. Ese fue como el rumor que corrió por toda Roma. Fue una carta escrita en el año 384. Y empieza San Jerónimo la carta con esta frase bellísima del Salmo. ¿Quién convirtiera mi cabeza en manantial y mis ojos en fuente de lágrimas para llorar? O sea, el hombre aquí se está desahogando totalmente, está derramándose. Y está unido, está unido al dolor de Paula. Está unido a ese dolor de la pérdida de esa hija mayor y también de una discípula, porque él tuvo mucho que ver en esa conversión, con sus oraciones, con su correspondencia. Entonces, no es simplemente una formalidad, un pésame formal. No, está verdaderamente entrañable. Totalmente está. O sea, si Santa Paula, dicen que Santa Paula se quería suicidar. O sea, no es que ella quisiera coger un cuchillo porque es totalmente anticristiano, pero dejó de comer. Dejó de comer. Entonces, se estaba matando de alguna manera. ¿Y a quién le hace el reclamo? Es un poco parecido a los lamentos que muchas veces en las Sagradas Escrituras encontramos cuando algún judío que está sintiendo la opresión porque no se cumple la voluntad de Dios, dice, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me llevas de una vez? Claro. No, llévame de esta vida porque no tiene sentido mi vida. Es un poco esta sensación de sentimiento de fe, ¿no? Y fíjate, Enrique, hasta yo creo que nuestra Madre del Cielo, al lado de la cruz, debió pedirle al Señor, Señor, llévame, me muero. Mi hijo crucificado, llévame ya. Esto es lo que siente una madre. Yo creo que las personas o las madres que han pasado por eso han sentido lo mismo de Santa Paula. Pues dice él, sino porque nuestra impaciencia, no podemos menos de dolernos de haberla dejado de ver. O sea, él siente impaciencia de que ya no va a poder volver a ver a Blesila. San Jerónimo le tomó un cariño impresionante a esta niña. Pero después habla de las virtudes. Antes hablábamos de sus defectos al comienzo del programa, pero él aquí nombra sus virtudes de recién convertida. Lo vamos a hacer después de la pausa, pero antes de que vayamos a la pausa, pongamos la siguiente perspectiva, que va a ser lo que sigue en la carta. Es cierto que San Jerónimo la está llorando, es cierto que está llorando porque ya no la van a ver más, pero va a decirnos en la carta cuál es la perspectiva de eso que se llora, cuáles son las características de eso que se llora de esa persona. No es solamente una presencia física, no es solamente un sentimiento, es lo que Blesila significaba para la fe católica y lo que significaba en su presencia de Dios e imagen de Dios en la cultura romana. Eso y en los fieles, eso es lo que nos va a decir. Estemos muy atentos, vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos junto a ti. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver, gustoso pues te ofrezco, mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas. te dignas habitar, de ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro, sino servir y amar. amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Muy bien, queridos amigos, y después de la pausa retornamos con esa descripción que va a hacer San Jerónimo sobre Blesila y sobre su muerte. Y bueno, sus virtudes. Dice él, porque ¿quién podrá recordar con ojos secos a esta joven de 20 años que llevó la bandera de la cruz con fe tan ardiente que más parecía dolerse de la pérdida de la virginidad que de la muerte de su marido? O sea, era una niña que dijo, bueno, yo me casé y perdí la virginidad y lloraba eso, lloraba haber perdido su virginidad. ¿Quién evocará sin sollozos su fervor en la oración, la pulcritud de su hablar, la tenacidad de su memoria y la agudeza de su ingenio? Al oírla hablar en griego, cualquiera hubiera jurado que no sabía latín. Pero si su lengua pasaba a las sonoridades romanas, no se notaba ningún acento extraño. En fin, emulando aquel prodigio que Grecia entera admiró en el célebre Orígenes. Orígenes, pues era también como el teólogo de este tiempo, muy aclamado. Casi primeros padres de la iglesia, Orígenes ahí en la base. Tengamos en cuenta que está hablando de la bandera de la cruz. Una joven, es que es prácticamente una joven, sí, se casó, se casaba muy joven. Y recién convertida, y que lleva la bandera de la cruz. O sea, eso ya es una cosa muy fuerte que uno tendría que preguntarse si nosotros o si nuestras hijas a los 20 años llevan la bandera de la cruz. Ahora vamos al corazón del santo. Mi rostro se llena de lágrimas, los sollozos entrecortan mi voz y mi corazón emocionado no deja que mi lengua se despegue del paladar. Rogada al Señor Jesús, me perdone por no haber podido cumplir lo que quería. Fueron las últimas palabras de Blesila. Dijo, pues yo digo que esa niña recién convertida pensaba que iba a pasar toda su vida como en sacrificios, ayunos y todo eso, pero el Señor se la llevó a los cuatro meses, como quien dice, Jesús la quería con él. De verdad que eso me impresiona mucho. Que a los cuatro meses de haberse convertido, haber ayunado, cuatro meses, orado cuatro meses, cuatro meses. El Señor se la llevó porque ya la consideró madura para el cielo. Esto es un misterio hermoso porque podemos decir que ella estaba madura para la fe, o sea, madura para la fe no, madura para la vida eterna. Por eso se la llevó tan pronto. Algunos de los procesos nos toman un poco más de tiempo. Toda una vida. Tal vez décadas, tal vez toda una vida y hasta otra vida y hasta muchas vidas si no fuera por la misericordia de Dios. Los corazones de Jesús y de María suplen todo aquello que nos faltan. Hay casos como los de Blesila que tuvieron una entrega total al Señor y el Señor, como tú dices, se la llevó un Santo Dominguito sabio. De verdad, que el Señor se los lleva rapidísimo. Pero después para San Jerónimo y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Voy a prohibir a la madre que llore y yo mismo estoy llorando. Qué lindo, ¿no? Confieso mi emoción. Todo este libro está escrito en lágrimas. Mi querida Paula, pongo por testigo a Jesús, a quien ahora sigue Blesila. Pongo por testigo a sus santos ángeles de cuya compañía goza que yo también estoy sufriendo los mismos tormentos y el mismo dolor que tú padeces. Yo soy su padre en el espíritu, su educador por la caridad y a veces me digo perezca el día en que nací. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, su director espiritual está diciendo perezca el día en que nací porque se murió su dirigida. Entonces no fue solamente el sentimiento de Paula sino también el sentimiento de San Jerónimo. Era tan fuerte la pérdida de Blesila y en el ámbito de la fe que estaba más allá de lo natural, como decimos, de un sentimiento que pedía inclusive también que se lo llevara a él y todos pedían que se lo llevaran porque cuando, eso pasa también cuando se pierde un santo. El sentimiento de ausencia, uno se pone a pensar qué pasaría con los apóstoles cuando la Santísima Virgen María murió, se durmió, como se dice en la tradición. Por más de que ella siga intercediendo en el cielo, el no tenerla ya allí en esa presencia y ayuda que daba a la primera iglesia primitiva, pues tú, que has sido muy fuerte. No, cuando murió Juan Pablo II como que yo me sentí sola, como ¡ay, se fue! Me siento más sola, ¿no? Se fue un santo, pero bueno, ellos en el cielo tienen más poder de lo que tenían aquí en la tierra y mira que después San Jerónimo hace como una imprecación al Señor porque dice esos porqués, ¿no? Que a veces nos hacemos ¿por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay niños huérfanos? Él también como que hace la misma pregunta y dice ¿por qué hay viejos impíos que gozan de las riquezas del mundo? ¿Por qué una adolescencia fresca y una infancia que no sabe de pecado es como cortada, es cortada como flor inmadura? como Señor ¿por qué te la llevaste? Es algo así como como... No, y además el contraste, ¿por qué te llevas lo mejor que puede haber en este momento en Roma? Exacto. Y dejas personas que son totalmente contrarias a la fe, que gozan de riquezas, que gozan de comodidad, que son malos o ejercen el mal y ellos viven 70, 80, 90, 100 años y no pasa nada, pues es que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Exacto, y lo que tú acabas de decir, él mismo se da la respuesta, pero mientras pensaba en todo esto, en ese momento aprendí con el profeta, que es lo que dice el profeta. Este es el profeta, a ver, yo les digo, este es el profeta, no, el profeta San Pablo, él lo nombra como profeta porque dice Romanos 11, dice, meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos, pues los juicios del Señor son un abismo sin fronteras. Entonces, Señor, ¿por qué te llevaste a Blesila? Es un misterio de Dios. ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué te la llevaste? Porque Dios lo quiso. ¿Quién puede penetrar los pensamientos del Señor? Creo que en ese sentido lo único que nos queda es acogernos con mucha docilidad y humildad a la voluntad de Dios y entender, como dicen las Sagradas Escrituras, que para el justo todo es bueno y si no vemos con los ojos de Dios este tipo de cosas nunca las vamos a poder asumir. Por eso es tan importante los testimonios de los santos y de esta correspondencia de San Jerónimo con Santa Paula. Ahora San Jerónimo va a hablar sobre la muerte, un tema que creo que a todos o a algunos le huyen algunos no quieren hablar de la muerte otros sí la muerte es un misterio o sea sobre la muerte gira todo tipo de sensaciones y de reacciones y de reacciones pero San Jerónimo nos lleva como a la visión como una centralidad y una visión cristiana de la muerte. Dice ahora bien nos dolemos de que alguien muera pero ¿es que hemos nacido para permanecer para permanecer eternamente? que pregunta más importante ¿has nacido para permanecer eternamente? eso nos lo tenemos que preguntar todos hay mucha gente que ni se le ocurre pensar que algún día se va a morir y todos vamos a morir y todos vamos no somos eternos por más que la ciencia se dedique a pasar años y años y buscando la eterna juventud pero vamos a morir vamos a morir y si vamos a tener una eternidad pero para bien o para mal eso es lo que hay que tener claro y dice él muere Abraham muere Moisés Isaías Pedro Santiago es más murió el hijo de Dios y nosotros nos indignamos de que alguien salga del cuerpo cuando es posible que fuera arrebatado para que la maldad no pervirtiera su entendimiento pues su alma era agradable a Dios y por eso se dio prisa en sacarlo de en medio de la iniquidad que era lo que comentábamos un poco antes exactamente a Blesila se la ha llevado rápido porque estaba ya madura y tal vez era el punto de gloria que necesitaba el Señor de ella para la eternidad exactamente y muchas veces el Señor digamos permite la muerte de la gente uno dice pero por qué mi hijo se muere por qué tan pequeño si solo tenía siete años digámoslo así tenía siete años pues tal vez el Señor permitió esa muerte porque tal vez ese niño a los 11 o 12 13 o 14 iba a pecar iba a pecar fuertemente y el Señor le quería evitar el infierno o un purgatorio terrible entonces el Señor dijo mejor me llevo esta alma los designios de Dios pero después ahora él se pone del lado de Blesila o sea tú y yo Paula aquí la estamos llorando llorando y Blesila ¿estará llorando? no ahora él va a ponerse como ¿qué estaría haciendo? diciendo Blesila felicitemos a nuestra Blesila que de las tinieblas pasó a la luz y en medio del fervor de una fe incipiente ha recibido la corona de una obra consumada a la verdad si una muerte precoz la hubiera arrebatado entre los deseos del siglo o sea Blesila ahora está en la felicidad hace poquito una mamá que estaba a punto de dar a luz perdió su bebé o sea lo perdió a los nueve meses pero ese bebé nació mal vivió dos días y ese bebé tuvo la gracia de ser bautizado ese bebé murió a los dos días de haber nacido pero ese bebé ahora es un ángel en el cielo y muchas madres no caen en la cuenta de que ya tienen alguien en el cielo o ya tienen parientes familia hijos en el cielo eso que te dices es muy importante porque en el papel de los padres de familia cuando estemos frente al Señor eso es una realidad lo primero que nos van a preguntar es cómo ha estado nuestra responsabilidad como padres con respecto a nuestros hijos y esa responsabilidad recae en el objetivo de llevarlos a ellos a la salvación eterna esa mamá de este bebito que fue bautizado ya puede decir he cumplido le puede decir al Señor he cumplido el Señor permitió que fueran dos meses y vuelvo y digo a otros nos tome toda la vida porque uno no deja de ser padre y madre por más de que los hijos crezcan y la responsabilidad siempre es de ser nosotros educadores en la fe para llevarlos a ellos al camino de la salvación esa es la responsabilidad de los seres humanos y ya en el camino de la fe aparte porque finalmente todos somos padres o madres los religiosos también en el orden espiritual tenemos que trabajar por las almas exacto y le hace una pregunta San Jerónimo a Paula como reprendiéndola ¿te enfadas Paula de que tu hija haya pasado a ser hija mía? o sea es como una reprensión más de Cristo o sea tu hija está conmigo tu hija está en la luz tú sigues en la tiniebla tú sigues en el siglo pero tu hija ahora está conmigo te niegas la comida no por razón de ayuno sino de duelo no me gusta a mí esa templanza o sea San Jerónimo aquí ahora está haciendo la carta como si Cristo le hablara a Santa Paula o sea estás en la tristeza como de la desesperación en la tristeza de la desesperanza que es la peor de las tristezas no tener esperanza y estás llorando a la hija como si se hubiera condenado en el infierno cuando es una niña que se convirtió y murió en gracia de Dios ¿te crees que por ponerte un hábito distinto a las otras matronas ya eres más piadosa? en ese momento Santa Paula ya había dejado las sedas los vestidos lujosos se ponía como una túnica parda así como muy franciscana pero obviamente el franciscanismo no iban a ser ocho siglos después esto es ocho siglos antes pero se ponían una túnica parda entonces ahora él hace como Paula respondiendo pero dirás ¿cómo me prohíbes llorar cuando también Jacob vestido de saco lloró a José y en medio de todos sus deudos reunidos en torno a él no quiso ser consolado diciendo lloraré llorando bajaré a los infiernos con mi hijo o también pone el ejemplo de David con Absalón y David con la cabeza cubierta lloró a Absalón repitiendo hijo mío Absalón hijo mío Absalón quien me diera morir en tu lugar Absalón hijo mío sí eso tampoco es una cosa que se puede negar estaba pensando que también nuestro señor Jesús lloró cuando iba viendo a Jerusalén y decía Jerusalén Jerusalén sabiendo que se iba a perder sabiendo lo que le iba a suceder a esta ciudad por haber rechazado la venida del Mesías y también lloró en el momento en que supo lo de Lázaro entonces y la gente decía y cómo lo quería esas lágrimas que provienen de nuestra profunda humanidad tienen un valor en la medida podríamos decir en tanto cuanto estén cimentadas en una auténtica fe en Dios que sean lágrimas como decía San Jerusalén la lloramos porque miren esta mujer de virtudes la lloramos porque hemos perdido a alguien que es un modelo en la vida evangélica pero nos alegramos así tengamos lágrimas porque como él mismo lo dice ahora disfruta de la presencia de Cristo está en la gloria sí después él un poco eh habla o sea como que la halaga de acuerdo a las renuncias que ha hecho Paula dice pero sabiendo que tú has renunciado totalmente al mundo y que repudiados y pisados los placeres te dedicas diariamente a la oración a los ayunos y a la lección y a ejemplo de Abraham estás deseando salir de tu tierra y de tu parentela que estaba pasando con Santa Paula en ese momento le estaba rondando la mejor de las ideas que no era de ella se la había puesto el Señor el Señor pero fíjate que a todos a menos ronda la idea se quería ir a tierra santa vivir allá toda su vida como una ermitaña como una ermitaña y sí lo hizo y fíjense que y lo hizo después de o sea cuál fue como lo que hizo que ella saliera de Roma porque es que Roma en ese momento era como Nueva York hoy en día como estoy harta de Nueva York con toda su mundanidad con todas sus luces ella estaba harta de Roma y sobre todo que tenía toda la familia encima obviamente con tanta murmuración pues se muere Blesila y ella dice me voy me voy a Palestina me voy a la tierra de nuestro Señor Jesucristo y allá me sepulto allá me muero tengamos en cuenta que cuando ella toma esta decisión tiene unos hijos no olvidemos que tiene Austoquio y son chiquitos otros hijos chiquitos que se quedan en Roma pero tiene resuelta toda la situación a nivel digamos económico no olvidemos que era de la nobleza todo lo había dejado encargado deja tutores no siguiendo un capricho que sería una cosa muy distinta no queriendo abandonar unas responsabilidades como madre que sería una cosa muy distinta sino siguiendo un llamado que Cristo ha puesto en su corazón con respecto a eso que dice el Señor en las Sagradas Escrituras el que no deja padre y madre hermanos hermanas y me sigue pues no es digno de mí entonces ella sentía eso fuerte en su corazón era un llamado fuerte era una misión por algo el Señor se había llevado también a su esposo tan pronto y poco a poco la fue poniendo a prueba hasta que finalmente va a terminar viviendo en Tierra Santa que eso da para otra historia eso es otra historia toda la Tierra Santa pero es maravillosa te viene a la memoria su conversación la conversación o la voz de Blesila sus caricias su manera de hablar su compañía y no puedes resignarte a carecer de todo eso uno puede decir Señor es imposible que yo me olvide de mi hija es imposible pero mire lo que dice el Santo comprendo las lágrimas de la madre pero pido moderación en el dolor moderación templanza fortaleza esto es una reflexión muy fuerte para nosotros los cristianos cómo es nuestra actitud cuando estamos en casos similares muertes de familiares muertes de amigos muy queridos cómo está nuestra templanza cómo está nuestra fortaleza que son un reflejo de la fe en Dios porque cuando yo me desgarro de una manera desmedida que es lo que hay que aclarar no quiere decir que yo no tenga derecho a esas lágrimas San Jerónimo lloró Santa Paula lloró y por mucho tiempo pero cuando me desgarro y hay gritos y manifestaciones externas que como que se salen de lo normal entonces allí ya pasa algo y eso le está pasando y le pone de ejemplo a Job miren es que así son los santos nos ponen de ejemplo a otros santos a ver si nosotros caemos en cuenta le dice piensa en lo que soporta Job y verás tú que eres tan sensible el hombre la conoce totalmente como con los ojos puestos en el cielo en medio de la ruina de su casa los dolores de sus úlceras las incontables orfandades o sea todo el mundo lo abandonó y por remate las acechanzas de su misma mujer mantuvo una paciencia inquebrantable es lo que más tenemos que aprender del santo Job ya sé lo que me vas a responder sucedió para probarlo como a justo y le dice aquí San Jerónimo a Paula pues escoge escoge tú lo que prefieras del siguiente dilema o eres santa o estás siendo probada o pecadora y en ese caso te quejas sin razón puesto que sufres menos de lo que mereces o sea como le está diciendo pues sí se te murió una hija pero hay gente que sufre más que tú a veces no caemos en cuenta eso como que uno se queda en mi dolor no hay nada más grande que mi dolor mi dolor mi dolor pero a ver pensemos en la gente de Medio Oriente nuestros hermanos de Venezuela los atentados los últimos atentados hay gente que está sufriendo más que nosotros y yo no puedo como como ser un caracol y encerrarme en mi dolor y no hay nada más importante en el mundo que mi dolor tal vez tienes hijos porque en la misma carta San Jerónimo le dijo piensa en Eustokio que no ha salido de la infancia piensa en tus otros hijos como te están viendo están sufriendo y que no quieres comerte que quieres morirte o sea ten caridad y estamos hablando de Santa Paula y estamos hablando de una santa estamos hablando de una santa pero de una santa que ante las palabras de su director espiritual reacciona se humilla lo reconoce la verdad y cambia y va a cambiar para un bien mayor y va a redundar en un bien mayor no solamente para ella sino para toda la iglesia y para la iglesia romana bueno y ahora le pone otro ejemplo Henry de Melania Melania es una especie de Santa Paula se le murió el esposo y se le murieron los dos hijos y como reaccionó Melania ahora le está poniendo otro ejemplo que fue amiga de Paula pero que en ese momento miren lo que hizo quien dice a un caliente y sin enterrar el cuerpo de su marido perdió de golpe a dos de sus hijos y ahora te voy a decir algo increíble pero Cristo es testigo de que no es falso quien no se lo hubiera imaginado en tal situación como a una loca desgreñado los cabellos rasgado el vestido el vestido hiriéndose a golpes el pecho o sea como uno se mejor dicho le está la situación de una mujer que pierde a sus hijos y que puede estar desesperada pero dice pues no Melania a Melania no se le escapó ni una gota de lágrima se mantuvo inmóvil y postrada a los pies de Cristo como si se agarrara a él dijo sonriendo ahora señor te voy a servir más libremente ya que me has librado de un peso tan grande y entiéndanse estas palabras eso uno puede decir no es egoísmo pero esta señora no es una mala madre es insensible que corazón de piedra pero no no porque se postró ante Cristo o sea como diciendo señor tú me lo diste tú me los quitaste mi marido y mis hijos ahora soy más libre para servirte a ti le está poniendo ese ejemplo a Santa Paula que era totalmente todo lo contrario alaridos daba alaridos gritos de dolor pero fue tal vez vencida en lo demás todo lo contrario en el único hijo que le había quedado demuestra con qué espíritu los había despreciado pues habiéndole cedido todo lo que poseía al comienzo del invierno se marchó rumbo a Jerusalén eso hizo Santa Melania 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 no la olvidemos un ejemplo se fue también para Tierra Santa se fue para Tierra Santa y Santa Paula se la encontró en Jerusalén después cuando ella salió puede que nosotros queridos amigos ya hemos llegado al final del programa puede que nosotros también en una situación de estas y queriendo reaccionar positivamente ante el llamado que Dios nos da queramos salir adelante y la pregunta es a qué Tierra Santa vamos a ir nosotros porque Tierra Santa sí maravilloso Tierra Santa ¿quién? ¿qué cristiano no quisiera poner sus pies en Tierra Santa a pesar de todo lo que está pasando? pero más allá de eso también tenemos nuestra Tierra Santa en nuestra cotidianidad en nuestra vida de iglesia en nuestra vida de misión en nuestro apostolado y es la reacción que tenemos que tener como decía Paola no encerrarnos en una cáscara en nuestro dolor ¿cuántos hoy tal vez en este mismo instante podemos estar encerrados en un dolor muy grande y no hemos reaccionado? pues ojalá que este programa este ejemplo de esta carta epistolar de San Jerónimo a Santa Paula sea un bálsamo como que nos refresque y como le sucedió a Tobías nos quite la ceguera de los ojos las escamas de los ojos y podamos ver y después de ver darle gracias a Dios y emprender ese camino a Tierra Santa que puede estar con mi vecino que puede estar con aquella persona que yo no puedo ver que puede estar con mi familia en mi ambiente de trabajo y que tal vez no nos hemos dado cuenta Henry déjame terminar la carta porque realmente es lo que más me gusta como él termina esta carta porque veo un corazón derramado derramado totalmente dice así pues mientras mi alma dé vida a estos miembros mientras goce del viaje de la vida presente y mire lo que dice San Jerónimo el que tradujo la Biblia yo juro prometo y me obligo a ella cantará mi lengua ¿a quién? a Blesila a ella cantará mi lengua a ella serán dedicados mis trabajos por ella sudará mi ingenio no habrá ni una página mía en la que no suene Blesila a donde quiera llegar en los secos de mi palabra hasta allá peregrinará Blesila con mis escritos vírgenes viudas monjes sacerdotes que me lean sabrán que la llevo grabada en mi alma el breve espacio de su vida quedará compensado por un recuerdo eterno la que ahora vive con Cristo en los cielos vivirá también en la boca de los hombres la edad presente pasará también seguirán siglos que están aún por venir y juzgarán sin amor ni odio su nombre será puesto entre los de Paula y Eustoquio jamás ha de morir en mis libros ella me ha de oír siempre hablar con su hermana y con su madre Blesila ¿quién conoce a Blesila hoy? nadie ¿quién la puede conocer a partir de hoy? muchos y en el espíritu cuando leamos la vulgata la versión de San Jerónimo en latín tomada del hebreo sabremos que el espíritu de Blesila está allí ¿por qué? porque el espíritu santo lo ha querido lo ha querido exactamente y miren pues de alguna manera él dice llegarán los siglos venideros y sabrán de Blesila bueno bendito sea Dios que San Jerónimo se ha valido de se ha valido de muchas personas porque no estuviésemos comentando a Blesila si no existe este libro o si no existen pinturas también no se encuentran muchas pinturas de Blesila pero si de Santa Paula con Eustoquio porque Paula se va a Jerusalén y la sigue Eustoquio es la única de sus hijos que se va con ella a Palestina entonces bueno pues queridos amigos espero que hayan disfrutado esta carta y que sobre todo nos llegue el Espíritu del Espíritu Santo de cómo hemos de vivir la muerte de un ser querido que si no estamos seguros de que nuestro ser querido está en el cielo está la Santa Eucaristía están los rosarios está la oración para pedirle al Señor que el alma de nuestro ser querido esté con él en el cielo pero es que se murió hace 50 años se murió hace 20 pero es que para Dios no existe el tiempo para Dios todo está presente y nuestras oraciones así sean 20 años después 5 años después Dios las toma y las aplica así es como tengamos esa esperanza Cristiana a mí me parece que es una carta bellísima y preciosa para tener esperanza del cielo bueno y a los que quieran podemos decirle de una vez tener la carta con mucho gusto nos escriben al correo electrónico nsecusco arroba nsetv.com lo voy a repetir nsecusco arroba nsetv.com y se las haremos llegar para que ustedes también puedan llevar esta carta que se puede llevar a la oración por supuesto y meditarla mucho como siempre hacia el final del programa vamos a poner todas nuestras intenciones y necesidades y nuestros seres queridos difuntos familiares conocidos amigos bienhechores para que la Virgen Santísima les tenga una misericordia infinita y si es que están por allí en el purgatorio los saque pronto a la presencia del Señor a la Virgen Santísima le decimos María Madre mía por el poder que te concedió el Padre líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María purísima sin pecado concebida muy bien le agradecemos a Paola por habernos traído esta carta esta carta del corazón epístola del corazón esperamos que la próxima tengamos otra igual de interesante claro que sí lo van a ver que hay cosas preciosas a nivel de cartas de santos les va a encantar y a ustedes queridos amigos la invitación para que nuevamente nos acompañen recuérdenlo son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti Música